¿Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si a ti es Dios los ayude y si no, Él y la patria todos los demanden. Quedan debidamente juramentados como integrantes del directorio de la red de región 2. Muchas gracias. Este viernes 6 de octubre se realizó la Asamblea Constitutiva de la Agencia Regional de Desarrollo Arede de la Región Brunca. La actividad se efectuó en el Campus Coto de la Universidad Nacional, en el Cantón de Corredores, y contó con la participación de 63 asambleístas. La Ley 10.096 de Desarrollo Regional deposita en Mideplan nuevas tareas que buscan fortalecer la participación regional y da a actores regionales instrumentos y mecanismos de interacción social y estatal para el desarrollo de dichas regiones. Adicionalmente transforma los anteriores consejos regionales de desarrollo, los Coredes, en una agencia regional de desarrollo, Arede, para cada región, integrada por representantes con poder de toma de decisión del sector productivo, la sociedad civil, la academia, las municipalidades, las instituciones públicas y los consejos territoriales. Marlon Navarro Álvarez, viceministro del Mideplan, destacó las potencialidades de la Región Brunca para fomentar su desarrollo y el compromiso que han mantenido los actores regionales para dar seguimiento a las instancias de coordinación, por lo que se espera que la Agencia Regional de Desarrollo Brunca se fortalezca como instancia de coordinación que pueda fijar el rumbo del desarrollo, priorizar proyectos y hacer converger iniciativas, recursos y acciones. Los miembros de la Red de Brunca son, en el caso de los representantes del sector sociedad civil, Juan Prendas, del Comité Regional de Ferias del Agricultor Región Brunca, Manuel Mora, de la Federación de Uniones Cantonales de la Zona Sur, sector privado, Melvin Bermúdez, de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, Eduardo Matamoros, de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires Cotobrús, Iván Solís, de la Unión Nacional de Cooperativas del Sur, sector Municipalidades, José Rojas, alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires, Frey Nelara, alcalde de la Municipalidad de Golfito, y Jeffrey Montoya, alcalde de la Municipalidad de Pérez Celedón, Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, José Antonio Zúñiga, del Territorio Buenos Aires Cotobrús, Heysel Leitón, del Territorio Península de Osa, Ruth Rodríguez, del Territorio Pérez Celedón, y William Jiménez, del Territorio Osa Golfito Corredores, sector Academia Pública, Yalile Jiménez, decana de la sede regional Brunca de la Universidad Nacional, sector Academia Privada, Carlos Cortés, de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, En el caso del Poder Ejecutivo, Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ruth Arias, dirección regional del Instituto Mixto de Ayuda Social, y Paula Mena, dirección regional del Área de Conservación Osa. La Ley de Desarrollo Regional crea el subsistema de planificación para el desarrollo, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país, y está a cargo del Mideplan mediante el Área de Planificación Regional y sus direcciones regionales. También se crean las mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional, conformadas por una delegación de jerarcas institucionales o subrepresentantes, y el directorio de la AREDE y los convenios de gestión entre instituciones públicas, AREDES, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y otros.